Y poder apagar esa lumbre, pero como era demasiado, no pudimos. Bueno, es que dicen que el colchón empezó a arder solo, solo el colchón, nada más, y ellos todos estaban afuera. Lo bueno es que estaban afuera, que no había nadie adentro. No, 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 allá está, la señora la están atendiendo allá. Nosotros somos vecinos de aquí y corrimos con agua, con lo que pudimos. ¿Cómo se va a hacer, señora? Guadalupe Fernández Maíz. Ay, pero yo el susto que llevé tan fuerte, Dios mío, no. No llores, mi amor, después se van a regresar con tu abuelita y al rato va a venir mamá por ti. No llores, mi vida. No llores, mi amor, ya no pasa nada. Ahorita van a llevar también a tu abuelita. Ahorita viene, ahorita viene, ahorita viene mamá también. Ahorita van a llevar también a tu abuelita. ¡Gracias!